¿Qué hay que hacer con una ecuación que tiene raíz? Por ejemplo, esto. Raíz de x-1 más 3 igual a x. Primero, dejar lo que tiene raíz en un mismo y lo que no la tiene en otro. Entonces, esto quedaría raíz de x-1 igual a x-1. Ahora, para quitar, entre comillas, la raíz, lo que se hace es lo que se puede hacer en todas las ecuaciones. Es elevar los dos miembros al cuadrado. Entonces, al elevar los dos miembros al cuadrado, nos libramos de la raíz cuadrada. Ahora, desarrollamos este producto notable, que sería el cuadrado del primero, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado de 9, menos el doble del primero cuadrado del segundo, que sería 2x por cero, 6. Y ahora, lo que hago es pasar. Estos dos están en el primer miembro y en el segundo. Quedan x cuadrado, más 9, menos 6x, menos x, más 1. Y de aquí, nos queda una ecuación del segundo grado, tal simple como x cuadrado, menos 7x, más 10, igual a 4. Y la resolvamos. Menos b, más menos 3x cuadrado, igual a 4, menos 4x cuadrado por c, partido 2 a 1. Y me quedan dos soluciones. 8 y menos 1. Las dos soluciones no sabemos si son varias. Hay que comprobarlas en la cocción original. Si sustituyo 8, me quedan dos soluciones. No está de aquí. Me equivocamos. Tienes que estar atiéndolo a la vez que yo no me voy a equivocar. Como todo el mundo. Si me equivoco, me equivocé. De hecho, yo sabía porque mi ilusión en la vida era descubrir que un profe se había equivocado. La primera solución sí me va. Porque me dejo y el 2. Hay 2 menos 1, 1, 3. 1 más 3, igual a 2. Esta no me vale. Porque no me vale. Siempre hay que comprobar. Siempre, siempre. No me vale. Gracias. Gracias.